Buenas tardes, volvimos a Origen Anunnaki. Estamos de vuelta. Tercera temporada, no es poco. Programa número 76, si no me equivoco. Están arrancando el tercer año. Nave 3. Nave 3. Muy felices y con muchísima información nueva. Casi que te diría como si hiciéramos un punto y aparte, ¿no? Como una revisión de todo el contenido que nosotros estuvimos difundiendo durante nuestros anteriores años. Claro, como pasa con todas las investigaciones y los investigadores. Y como dijimos desde el primer día, nosotros seguíamos posteriores revisiones de los distintos autores y de nuestras propias investigaciones. No estábamos ligados a nada ni a nadie y lo único que hacemos es seguir investigando y leyendo a distintos investigadores para buscar la verdad del asunto. Llegar a lo más cercano a la verdad posible. Al ser un tema tan difícil, siempre llegar a la verdad, al hecho totalmente concreto, es muy difícil. O casi imposible. Pero lo que importa es siempre ser racional, no aferrarse a ninguna idea polarizada, no hacer generalidades, no simplificar las cosas porque nos estuvimos dando cuenta que son mucho más complejas de lo que uno puede pensar. Y que cambiando apenas el significado de una palabra o interpretando una cosa de otra manera ya se te complejiza todo y cambia. Entonces está bueno ir haciendo este proceso juntos y también tener cuidado con las cosas que uno va leyendo por ahí porque suelen ser muy polarizadas y exageradas o muy generalizadas. Sí, también nosotros hablamos desde algo del que hablamos el primer día, la importancia de no creer absolutamente en lo que le dicen y ni siquiera en lo que le decimos nosotros. Sino alentarlos a investigar por su parte, a cuestionar lo que les dicen, incluso nosotros, y hacer sus propias investigaciones dentro de lo que puedan y quieran y dispongan de tiempo. Hablando de disponer de tiempo, en este verano que acaba, está terminando en Argentina, tuve la oportunidad de poder profundizar en distintos textos sumerios de distintos autores. Y de ir a las fuentes, de ir a las fuentes, de también leer libros de otros autores que hablan de los mismos temas, pero no de las fuentes, como por ejemplo David Icke, que habla de los Saunaki, de los Illuminati, de los reptilianos. Es una perspectiva totalmente distinta. Claro, también estuve leyendo un libro, el último libro de David Kangá, Corozo, que es La conspiración del Ángel Gabriel. Un libro sumamente recomendable, lo vamos a entrevistar en poquito tiempo, lo vamos a invitar, así podemos hablar. Porque la verdad que ha hecho una labor sumamente... Ardua, ¿no? Sí, y la verdad que es para felicitarlo. Totalmente. Recomendamos su libro y también vamos a hablar de algunas de las cosas que dijo en su programa, perdón, en su libro. Y bueno, todo esto nos ha ayudado a poder seguir profundizando en el tema de los Saunaki. Y especialmente a tratar de acercarnos a la respuesta que siempre nos estuvieron haciendo a lo largo de la última parte del año pasado, que era toda la controversia que se formó alrededor de la figura de Seshare Sitchin. Sí, esto sucedió sobre todo por algunos videos de David Perceriza y de... Iván. No recuerdo el nombre, pero de Gran Misterio. Sí, creo que se llama Iván. Y sobre Seshare Sitchin, sobre la manipulación que había hecho. Es un video que tuvo muchas vistas. Sí, fue... Seshare Sitchin fue muy criticado, desprestigiado y más por David Perceriza y nosotros dijimos, bueno, no podemos decirles ahora lo que pensamos sobre eso porque necesitamos seguir investigando, ir a las fuentes. Nosotros no les queremos vender pescado podrido, entonces lo que hicimos fue ir a las fuentes y corroborar estas acusaciones de alguna manera. Obviamente todavía nos falta mucho porque hay muchísimo material para seguir investigando, leyendo y aprendiendo de estas civilizaciones tan asombrosas como fueron las sumerias, las babilónicas, las acadias y egipcias. Pero sí pudimos obtener suficiente conocimiento como para poder contestar esta pregunta que nos hicieron. Seshare Sitchin nos mintió, es todo mentira, es un desinformador, es un mazón que trabaja para los Illuminati. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar contestando todo esto. Para realizar esta tarea tan ardua vamos a ir en algunos puntos claves. El programa es corto, es de casi una hora y no podemos hablar de todo. Pero vamos a centralizarnos en algunos puntos que creo que son muy importantes. El tema de algo que lo encontrás en casi todas las páginas que están en contra de la teoría de los antiguos astronautas o de Sitchin de si existe o no la palabra Anunnaki en los textos sumerios. Otro de los puntos claves es si Nibiru existe, si está nombrado o no, si es un invento de Sitchin, si en algún lugar de los textos dice que los Anunnaki vienen de ahí. Y vamos a hablar un poco de la creación del hombre. ¿Realmente se vinieron por el oro? Bueno, estos son algunos de los puntos que hoy vamos a tratar lo que más podamos. Sí, y por supuesto terminar de dar una imagen clara del rol de Sitchin y de su trascendencia dentro de lo que es la investigación de la teoría de los antiguos astronautas. Exactamente, por eso les pedimos que nos acompañen en el programa de hoy, un programa los que no pueden escucharlo como lo pueden descargar después en la radioteca. También se repite los viernes a la 1pm de Argentina. Así es. Igual seguramente el próximo capítulo también siga la misma línea de investigación. Yo imagino que hay que haber temas que seguramente en los próximos capítulos vamos a poder terminar de esclarecer. Sí, así es. Así que me parece que es hora de empezar y que empecemos hablando un poco de los Anunnaki. Hay que dejar en claro un par de cosas cuando hablamos los Anunnaki, ¿no? Porque la palabra Anunnaki ya, esa palabra sola ya causa revuelo. ¿Por qué? Porque hay ya algunos que desprestigian a Sitchin desde el comienzo de la palabra, no solo por si existe o no, sino por la traducción que le hace. Algunos, Sitchin dice que significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron, otros lo traducen como hijos de Anu, como que sería una de las traducciones. Hay varias traducciones. Creo que para contestar esto, si es realmente esa la traducción o no, hay que ser un experto en este lenguaje. No podemos nosotros, sin haber estudiado, porque esto requiere años de estudio, dar una respuesta a eso. Y ni hablar de que deben ser muy pocos los que realmente se dediquen a estudiar el sumerio. Sí. Y tal vez incluso los que se dediquen a esto no puedan asegurar y ponerle la firma bajo pena de muerte de que eso significaba exactamente tal cosa. Claro, porque... Pero algo tenemos en claro, ¿no? ¿Qué tenemos en claro sobre la palabra Anunnaki? Bueno, lo más importante de todo respecto a la palabra Anunnaki, está en los textos sumerios, en distintos textos, y está claramente identificando a un grupo de seres. Eso hay que tenerlo en claro para cuando ustedes lean, hay páginas donde te dan un buscador y te dicen que pongas la palabra Anunnaki, y que según eso está en una base de libros sumerios, de textos sumerios, y dicen, si lo pones no va a aparecer. Eso es falso porque eso está hecho, digamos, un truco, digamos, subieron todas partes que no está esa palabra. Pero si uno va a las fuentes, a textos sumerios que están traducidos por otras personas que no son Sitchin, está la palabra Anunnaki y ahora... Nos podemos quedar tranquilos con respecto a eso. Exactamente. Eso es para empezar, ¿no? Con el tema de la palabra Anunnaki que tanto revuelo trae. Algunos, bueno, como les dijimos, se pueden traducir como hijos de Anu, o los que del cielo y la tierra vinieron. En algunas partes, también a estos seres se los llama Anunna, en medida Anunnaki. Claro. Claramente es un grupo de seres que provienen del exterior del planeta, que son extraterrestres, o que son hijos de un dios, que es el dios soberano de la primera civilización en la Tierra, ¿no es cierto? Y sería como llamar a los hijos de... Es una forma, o sea, decir hijos de Anu es como decir los hijos de Jesús. Los descendientes de un gobernador que claramente era extraterrestre. Entonces, estamos seguros de que Anunnaki se refiere a un grupo de extraterrestres que eran justamente los dioses. Exactamente. Por otro lado, bueno, cuando empezamos a hablar de los Anunnaki... Podemos citar algunos libros y cosas que ustedes pueden acceder, comprar, encontrar, algunas cosas en línea, otras no. Algunos de los textos son el Enuma Elish, el Atrahasis. El Enuma Elish es una cosmogonía de cómo se creó el sistema solar. El Atrahasis es la historia del diluvio, se le llama Atrahasis al héroe del diluvio, que sería el noé bíblico. Después también está la epopeya del Gilgamesh. Hay muchos, muchos en serio, muchos, muchos que son como poemas, donde uno puede, de alguna forma, entender la historia de Anunnaki. Y lo que tienen que entender es que es muy complicado, porque no es como los griegos, por ejemplo, que contaban la historia de sus dioses bastante claramente. Tenían una cronología. Y de una forma bastante alegórica. Acá son la mayoría distintos como poemas, como historias mezcladas con poemas, mezcladas con simbología. No todo el tiempo es literal. No todo el tiempo es literal, digamos, que está hablando de algo que pasó tal y cual manera. Pero tampoco es todo verso, digamos, no es todo mito. Muchas veces está hablando de seres de carne y hueso identificados con tal y cual nombre que hicieron tal y cual cosa. Eso hay que tenerlo en claro. Para empezar, por ejemplo, Anunnaki dice en el Enuma Elish, en la tablilla 3, pues son 3 tablillas, el Enuma Elish, 7 tablillas, perdón. La tercera está nombrada como convocación de los dioses. Y dice, Después tenemos en el mismo Enuma Elish, en la tablilla número 5. Dice Anu, Enlil y Ea le ofrecieron regalos. Con obsequios congratulatorios, su madre, Damkina, hizo que él se regocijase. Le hizo llegar presentes de homenaje y con ellos su rostro resplandeció. Y a Usmu, que a su morada secreta le llevó los presentes gratulatorios de ella, Confirió el ser mensajero del Apsu y la supervisión de los santuarios de Ea. Los Ijiji se congregaron, todos ellos se postergaron en su presencia. Los Anunnaki, cuantos eran, le besaron los pies. Otra vez la palabra Anunnaki. Para designar un grupo. En el Atrahasis, que es como les dije, la historia del diluvio y del noé bíblico, pero más antigua, de donde la Biblia tomó esa historia para copiarla y cambiarle los nombres, también está la palabra Anunnaki. Y cito, Sí, respondieron en la asamblea los grandes Anunnaki que fijan los destinos. Esto en el marco de la discusión con respecto al tema del diluvio y qué iba a pasar con la humanidad cuando todos aceptaron. Sí, respecto al Atrahasis, hoy vamos a hablar un poco, si da el tiempo, de la creación del hombre y cómo la cuenta el Atrahasis, para qué crearon el hombre. Sí, en la epopeya de Gilgamesh también está nombrado, y exactamente dice, Otra vez habla de los Anunnaki. La epopeya de Gilgamesh es muy conocida, incluso la cuentan, la hacen leer en muchos colegios, escuelas, en todas partes del mundo, porque es muy famoso esto. Obviamente que nunca dicen la verdad que hay detrás de esta gran historia, ¿no? Claro. Pero bueno. No es solamente un lindo cuento. Claro. ¿Y tenemos una última cita? No. ¿Esto pertenece a la epopeya de Gilgamesh? No, digamos, hay tantas citas respecto a los Anunnaki que ponernos a leernos todas, la verdad que llevaría un tiempo realmente... Bueno, pero tenemos al menos estas citas que están claramente... Sí, yo tomé algunas para que ustedes vean y escuchen, que sí, que dice Anunnaki, lo dice claramente y lo pueden buscar ustedes también. Así que... En tres grandes textos que incluso son fáciles de encontrar en internet. Claro, eso es lo que le di. Distintos textos famosos. Así que, bueno, por ahora vamos con esto. Los Anunnaki fueron nombrados como un grupo de seres identificados. La traducción no está del todo clara, pero sí no hay dudas que habla de un grupo de seres que vinieron de algún lado a la Tierra y que no eran hombres. Los hombres los llamaron dioses. Y bueno, ahora pasamos al tema más, tal vez, candente, ¿no? El tema Nibiru. ¿Nibiru existe? ¿Esta palabra existe en algún lugar? ¿Existe un planeta que es Nibiru? ¿Sichin mintió con respecto a esto? Interesante, uno de los temas más... ¿Qué más cambia en la teoría? Sí, el tema de Nibiru, pero... Es un tema que nosotros siempre lo hemos tomado con pinzas. Si bien siempre nos apoyamos en la teoría de Sichin, siempre les hemos dicho en nuestros programas que no era nada seguro, que era una teoría, que podía ser cambiada. Y como me parece que así es la forma de abordar todos estos temas, hay muy pocas cosas que son verdades intocables o bases de las que no se puede uno correr, que son muy pocas, como por ejemplo que los extraterrestres sean de donde sean, han visitado este planeta y han contactado civilizaciones. Esas son pocas verdades y bases de las que uno no se puede correr. Ahora, existe Nibiru, no existe, vienen de ahí. Esas son partes de las distintas teorías que hay y que de a poco con las investigaciones uno tiene que tratar de acercarse lo más posible a la verdad. Y tiene varios aspectos. Sí, y al final siempre termina siendo una cuestión de elección, de lo que uno elige creer. Claro. Porque al final uno lo que hace es elegir creer tal o cual cosa cuando hay, digamos, tanta controversia en un tema y distintas opiniones y ambas de alguna forma fundamentadas. Sí, algunas más fundamentadas que otras. Nosotros vamos a tratar de agarrar lo más racional y ser como honestos y sinceros con las fuentes y dentro de nuestros límites, pero tomando en cuenta cuestiones de ciencia básicas como por ejemplo las alteraciones gravitacionales que provocaría un planeta de una masa considerable como ya una masa de la masa que tiene Plutón. Si Plutón, pongamos el ejemplo, si Plutón pasara cerca de la órbita de Marte ya desestabilizaría todo el sistema solar. Entonces, pensar que el virus, un planeta que viene, ingresa a nuestro sistema a cada tantos años es algo que tenemos que, lamentablemente, dejar de lado que es algo muy fundamental en la teoría de Sitchin que nos parece a nosotros que no tiene una fundamentación científica. Eso sería como lo más, tal vez, rotundo para tener en cuenta. El sistema solar es un sistema perfectamente balanceado donde solamente los cometas y cuerpos de masa más o menos pequeña pueden pasar por entre estos planetas y no afectarlos de maneras catastróficas. Entonces, si en el caso de que Nibiru fuese un objeto que ingresa y egresa del sistema solar que conocemos, sería de una masa muy pequeña. No sería un planeta, ni siquiera como Plutón, que es el más chiquito. Perfecto. Vale la aclaración. Hay que hacer otras aclaraciones del tema Nibiru. Primero y principal. Sí aparece la palabra Nibiru en distintos textos sumerios. Eso para empezar, porque muchos dicen, lo he escuchado a Parceriza, si no me equivoco, diciendo en ningún lado, dice que Nibiru está... Eso es mentira. Sí está Nibiru. Sí aparece en los textos. Ahora, también es verdad que no se encuentra ningún texto sumerio, acadio, mesopotámico, descubierto hasta la fecha, hoy, 18 de febrero del 2015, porque mañana puede aparecer algo y cambiar todo, que diga exactamente, los Anunaki vienen de Nibiru. No hay texto que diga eso, no hay texto que lo dé a entender ni lo diga específicamente, como que estos seres vienen de un planeta que se llama Nibiru. No hay nada hasta el día de la fecha que diga esto, que diga así, nosotros o ellos vienen de este lugar. Bueno, esto es como una base que Nibiru está en los textos muchas veces, a veces como Nibiru, hay diferentes traducciones, según de dónde sea el texto, pero es algo que está y que no está claramente delimitado como el lugar de origen de los Anunaki. Exactamente. El planeta de origen de los Anunaki. Exactamente. Pero hay muchos indicios que podemos ir viendo, ¿no? De a poquito. Sí. También, la última aclaración antes de empezar a leer dónde está, en algunos de los lugares donde está nombrado, que nos ayudan un poco a entender de qué habla qué es Nibiru. Qué es Nibiru. Otra cosa es que hay que decir que esto de la teoría de Sitchin, de que pasa cada 3.600 años y entra a nuestro sistema solar entre Marte y Júpiter, si no me equivoco. Esa es una idea que se le ocurrió a Sitchin. Como parte de su teoría, ¿no? Es una teoría que él inventó que está bastante traído de los pelos y que es, digamos, la más difícil de probar. Claro. Él lo que hizo fue unir datos que existan. No es que este número 3.600 no existe, ojo. Ahora vamos a ver de eso. Vamos a ver que 3.600 sí existe, pero él lo que hizo fue unir diferentes cosas y intuyó o dedujo de estos datos que existen que 3.600 años era la órbita que tenía este planeta Nibiru. Incluso le da el recorrido de la órbita. Va más allá todavía. El recorrido es por el tema del famoso brazalete repujado del Enuma Elish, de la pelea entre los planetas. Lo que vos decís es lo que cuenta el Enuma Elish de que... ¿Dónde fue esa colisión, esta guerra celestial? Sí, ahora vamos a hablar de eso. Claro, nosotros ahora vamos a explicar cómo desmembrar la teoría de Sitchin y explicar exactamente qué hay de cierto en esto. Y les vamos a contar que la unión de todos estos miembros, digamos, la que hizo Sitchin para nosotros no es demasiado sólida. Exactamente. Empezaba Ludmila contándonos un poco de qué dice en la tablilla sin quinta del Enuma Elish que se llama Formación y Ordenación de los Astros. Bueno, para mí esta es súper compleja y es de esas cosas que hay que leer muchas veces para terminar de entender. Dice, construyó estaciones para los grandes dioses, las estrellas semejanzas suyas, sus imágenes astrales las estableció. Determinó el año, definió sus límites, para cada uno de los doce meses tres estrellas erigió. Después de trazar los sectores del año, instaló la estación de Nebiru para fijar sus ligámenes, de manera que ninguno pudiera transgredir o aberrar. Las estaciones de Ea y Enlil estableció junto a ella. Abrió puertas en ambos lados, reforzó los cerrojos a la izquierda y a la derecha. En su viente constituyó las alturas del cielo. Hizo brillar a la luna, le encomendó la noche, la designó como emblema de la noche. Para significar los días, cada mes sin cesar forma dibujos con una tiara. Acá podemos ir viendo la formación y ordenación de los astros como una génesis cosmológica de nuestro sistema solar y de lo que es las constelaciones, la separación del cielo nocturno en doce casas. Esto de la astrología y astronomía viene desde esta época. Es increíble que es algo que se hizo en este momento que los sumerios registraron. Hace más de 6.000 años. Esto se habrá hecho anda a saber cuándo y los sumerios hace 6.000 años pudieron registrarlo como un conocimiento que heredaron justamente de los Anunnaki. Es increíble. Y bueno, justamente acá empieza a nombrar a Nibiru como Nebiru. Primero dice que constituyó las estaciones de los grandes dioses con imágenes astrales que imagino que es las doce constelaciones y que con esto determinó el año y definió sus límites. Es todo cuestiones de medición tanto de espacio como de tiempo. Y entre ellas la estación de Nibiru. Claro, y después dice después de trazar los sectores del año que son estas doce constelaciones, meses, incluso las eras zodiacales se rigen por el paso de estas doce clases, digamos. Después dice que instaló la estación de Nibiru y está usando la misma palabra estación que es la palabra que usó para las constelaciones las separaciones de la esfera celeste en doce los 360 grados dividido doce. Está usando la misma palabra estación. Instaló la estación de Nibiru para fijar sus ligámenes sus ligámenes viene de ligar ¿no? de limitar de no sabría darle un sinónimo exacto a esta palabra de manera que ninguno pudiera transgredir o aberrar es como un límite que fija esta estación o este sector del cielo que no está claramente explicado cuál sería porque si nosotros tenemos los 360 grados dividido doce ya tenemos el círculo completo y a este círculo completo le agregó esta estación este sector Nebiru por lo menos lo que dice en esta parte porque si vamos a la tablilla séptima de este mismo texto dice Nebiru habrá de tener en su poder las encrucijadas del cielo y de la tierra de modo que arriba y abajo ellos no podrán cruzarlas siempre tendrán que recurrir a él Nebiru es su estrella que en el firmamento él ha hecho rutilar verdaderamente ella ocupa el punto de su centro hacia ella en verdad ellos miran y dicen de esa que por el centro de Tiamat incansablemente cruza sea su nombre Nebiru el que tiene en su poder su centro ahora hay que aclarar que en esta parte Sitchin en su libro el doceo planeta traduce esta parte del texto ligeramente distinto no es cierto como dice planeta Nibiru planeta que es brillante en los cielos ocupa la posición central a él rendirán homenaje planeta Nibiru él es el que sin cansarse sigue cruzando por el medio de Tiamat que cruzar sea su nombre aquel que ocupa el medio es como una síntesis medio adaptada para que sea más claro habla de planeta que no es lo mismo que estrella aunque la traducción de cualquier sumeriólogo es difícil de aceptar porque al ser tan complejo el lenguaje sumerio es difícil saber si cuando hablan de un cuerpo celeste se referían a planeta o estrella o a asteroide entre las dos traducciones claro pero es de destacar que hay algunas yo particularmente encontré más traducciones que hablen de estrella que de planeta entonces siguiendo este pasaje parecería ser que Nibiru es una estrella que se ve en el centro del cielo en el medio de los planetas Sitchin dice que viene Mercurio Venus la Tierra Marte Nibiru en el medio y después Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón otros autores piensan que es un punto en el cielo que no está siempre y que cuando aparece se vuelve rojizo y lo nombra Nibiru por estar en el cruce entre todos estos planetas también a mi se me ocurre que puede ser como una especie de plano como si fuese una latitud y altitud en el medio del espacio que queda cruzando por la mitad absolutamente todas las constelaciones que justamente dice que habrá de tener en su poder las encrucijadas del cielo y de la tierra como la encrucijada la matriz de todo de modo que arriba y abajo ellos no podrán cruzarlas siempre tendrán que recurrir a él a Nibiru es algo que realmente no está del todo especificado o al menos hoy en día y nosotros no tenemos las herramientas para darnos cuenta que es exactamente esto pero leer estos textos ya te abre el panorama a que es algo mucho más complejo y totalmente que no es tan simple como un planeta físico que ingresa o que es Saturno o que es Júpiter como dicen algunos otros es difícil o que es Venus hay gente que dice que es Venus es muy difícil identificarlo a Nibiru porque tampoco parecería que el nombre de esa cosa sea Nibiru porque incluso si uno quiere creer que esto que ellos vienen de este planeta tampoco tampoco puede también puede ser que no se llame Nibiru que tenga otro nombre y que cuando pasa por un lugar se llame Nibiru claro como si fuese un lugar importante dentro de la esfera celeste que incluso tenía implicancias de tipo astronómicas astrológicas que hay textos que detalla como consejos si aparece a tantos grados en Nibiru en tal momento como un punto rojo va a pasar tal cosa cuestiones relacionadas con las lluvias con catástrofes con bonanzas con momentos importantes entonces se mezcla un poco cuestiones de predicciones con cosas de ciencia de cómo se dividió el espacio y también entender que el espacio y el tiempo de alguna manera están de la mano porque cuando se divide el espacio estamos hablando de periodos de tiempo que ocupa cada casa en pasar que son las eras son determinadas cantidades de años entonces a lo mejor Nibiru podría ser también como de alguna manera una medida de tiempo o un lapso o sea es bastante más complejo ¿no? sí totalmente por eso está bastante abierto el tema por su lado Sitchin traza la órbita de Nibiru mezclando algunas traducciones mesopotámicas con pasajes de la biblia sí aunque suene loco con pasajes de la biblia y representaciones mesopotámicas pictóricas que hay muchas y entonces él toma todas estas cosas estas tres distintas cosas traducciones pasajes de la biblia y representaciones pictóricas y en eso en esa teoría deja varios cabos sueltos sí también usa mucho ustedes habrán visto las imágenes donde están representados doce planetas y también de ahí viene el nombre de su libro el doceavo planeta mostrando doce astros alrededor del sol hay varias representaciones de eso más adelante vamos a estar detallando pero también cuando son representaciones pictóricas es muy difícil entender qué significaban esas cosas y podría ser un poco ambiguo sí por eso no está bueno agarrarse fuertemente de ello para hacer una teoría claro porque hay que saber muchísimo realmente incluso los que más saben del tema no están del todo seguros de si realmente lo que ellos están interpretando es lo correcto porque hay poco material de los sumerios y de los mesopotámicos y entre menos hay más difícil es de conocer el pueblo y que era lo que realmente nos estaba tratando de decir cuando dibujaba tal o cual cosa tema órbita en Ibiru y los 3600 años bueno si China afirma que la palabra sumeria ayer que aparece en muchos lugares la palabra sumeria ayer significa planeta círculo perfecto completo que también significa 3600 y que podría ser un adjetivo refiriéndose a magnánime como el el mayor en los planetas gigantes son Kiyar y Anshar Júpiter y Saturno vale destacar que 3600 es un número que lo sacó de distintos autores como Veroso Poli Gistor uno de los discípulos de Aristóteles que bueno es un análisis muy interesante que él hizo porque se nombraron los 10 soberanos anteriores al diluvio los soberanos de la tierra que gobernaron por un total de 120 yars un montón de años terrestres son las famosas listas de los de los dioses soberanos en uno de los escritos de estos autores citados dice textualmente un yars se estima que son 3600 años esto de los autores que cita Sitchin y también este número sale de la cuenta que hace él de que no perdón esto le hizo veroso de que 120 yars son 432 mil años y que cada reinado de estos dioses se midió en la unidad yars de 3600 si uno hace hace la lista de cuántos años reinó cada dios puede encontrar un múltiplo común de todos esos años que es 3600 lo cual tiene mucha implicancia y es importante ese número como un ciclo de reinados si uno multiplica 3600 por 120 por los 120 yars da 432 mil exactamente o sea hay muchas coincidencias con el número de 3600 hay muchas cosas que Sitchin cuenta sobre ese número de sus distintos libros que son realmente excelentes y son que los descubrió él digamos claro son como decirte uno piensa que la historia todo pasa irregularmente y de repente hay anomalías que es justamente estas regularidades que hay ciclos cosas que pasan cada tantos años y Sitchin las fue detectando y es un número que existe pero el problema acá es atribuírselo directamente a un retorno de una órbita de un planeta eso sería el error que es más que nada la conclusión a partir de toda la evidencia que él hizo esto de lo de 3600 no quita que pueden haber gobernado usando esta medida de tiempo como mandato por ejemplo en la Argentina un presidente puede estar cuatro años en un mandato y eso es un mandato 3600 años puede ser un shark es un mandato o sea para dar un ejemplo de otra forma de pensar cómo puede ser interpretado este 3600 y pensemos que si estos seres vivían tantos años y el mismo ser está nombrado y tiene influencia durante toda la historia de la humanidad prácticamente quiere decir que ellos tenían ciclos de vida muy largos y por qué no tener ciclos de mandatos y de organizaciones de gobierno ¿no? tan extensas porque incluso hay gobiernos de ocho yars que son un montonazo de años o más creo después hay otros que pueden decir dar otras opiniones sobre el 3600 es muy largo el tema algunas conclusiones de Nibiru que tenemos que hacer primero Nibiru puede ser un tanto distintas cosas puede ser un planeta que en ese caso lo más probable es que no vaya y venga dentro de nuestro sistema solar cada 3600 años dentro de este puede ser puede ser que sea del planeta que ellos vengan o no puede ser un planeta con muy poca masa como una especie de cometa puede ser una nave ¿por qué no? exista o no este planeta llamado Nibiru todavía cabe la posibilidad de que ellos no sean de este planeta que no sean de ese planeta exactamente Named Nibiru puede ser una estrella puede ser una estación una parte del cielo una franja un sector clave para la astrología o astronomía que ellos con su gran conocimiento sabían y entendían o incluso para sus propios sistemas de organización de la vida misma de lo que es la estructura nosotros nos regimos con el calendario nos regimos con los meses con los días con las semanas ellos a lo mejor usaban incluso esta palabra Nibiru como otro otra variable dentro de su organización puede ser un periodo del tiempo como les decíamos una forma de abordar el tiempo de dar mandatos de que cuando pasa esa cantidad de tiempos o descubrieron que ese número está de alguna forma como hablan de la geometría sagrada que está en concordancia con un montón de números como la precesión como un montón de cosas que hacen que ese número cierre y esté adentro de un montón de cosas importantes un denominador común entre el tiempo terrestre que esto también lo habla mucho Sichi nosotros lo hemos explicado en otros programas que es el tiempo terrestre con los números que tiene y el tiempo de los Anunnaki podría ser un un denominador común sí puede ser como les dije que sí o como que no que vendan Nibiru lo más probable es que no puede ser un cuerpo celeste que veían en la época esta es otra que se me ocurrió a mí que puede ser que sea un cuerpo celeste que veían en la época misopotámica o una nave o una nave y lo incluyeron en las representaciones las pictóricas por eso los doce sí eso pero se puede haber ido después de eso entonces por eso lo dejaron de representar o lo dejamos de ver es muy complejo el tema hay muchas representaciones pictográficas de doce planetas los sumerios conocían todos los planetas al contrario de lo que lo dice la ciencia que dice que no conocían todos es más conocían algunos que la ciencia los descubrió el siglo pasado y también representaban es verdad otro cuerpo celeste otra cosa no sabemos bien qué es ni ellos tampoco dejaron en claro si eran de ese lugar o no o bien que era ese es el gran problema Sitchin dijo eso que ven ahí es el planeta que viene en ellos pasa cada 3600 años cambia si hizo la teoría muy redondita y agarró todos los datos para poder también cerrarlo de alguna manera pero la verdad es que no sabemos quizás quiero decir algunas palabras sobre Sitchin y también escuchar tu opinión Ludmila porque me he cansado digamos de escuchar tantas como decirlo tantas acusaciones vamos a llamarlo así acusaciones sobre Sitchin yo quiero decir que luego de investigar y de ver los errores que cometió sean a propósito o no de la teoría que él armó yo he escuchado a gente mucha gente decir incluso en nuestra página de Facebook que es un desinformador yo creo que Sitchin es el hombre gracias al cual no solo se hizo conocida la teoría de Anunnaki la teoría de los antiguos astronautas masivamente porque ya existía la teoría antes de que Sitchin nazca sino que hizo una contribución enorme a esta teoría dio grandes aportes y cometió errores algunos digamos más evitables que otros lamentablemente no llegamos al tema de por qué viñuelos Anunnaki a la tierra ni la creación lo vamos a dejar para el próximo programa que esa es una de las cosas que también Sitchin un poco lo llevó para lo que hizo lo inventó no sé como quieran decirlo simplemente decirles que desechar a Sitchin ha dejado un legado enorme hay que estar agradecido a su obra y hay que profundizarla y corregir sus errores pero hay muchísimo y los que realmente estuvieron su obra lo saben hay muchísimo material excelente de una investigación sumamente interesante que no tiene nada de desinformación sino hay que agradecerle por el trabajo y mejorar lo que él se equivocó lo que él inventó y seguir profundizando pero para nada era un desinformador no aparte es uno de los pocos autores que agarra las cosas de un lado racional que investiga y que pone fuentes y que realmente trata de hacerlo todo lógico incluso habiendo errado en conclusiones o teniendo el defecto de no ver a los Anunnaki tal vez en su cara más cruel a pesar de contar todas las crueldades que ellos hacían él nunca los terminó de adjetivar como malos que a lo mejor es un error bastante fuerte porque muchos sienten que los endiosaron a los Anunnaki en todos sus libros pero es otro aspecto que hay que poner en claro es que ser mazón no es algo malo que algunos dicen no si chin era mazón mazón no es algo negativo para empezar busquen bien lo que es la mazonería y no por esto significa que sos mazones ya veo empiezan a decir que somos reptilianos tampoco pero desinformado para nada y que trabaja para los Illuminati menos que menos es una contradicción pensar que los que quieren que mantengamos nuestras mentes en la oscuridad y sin tener ningún conocimiento de la verdad alguien de ellos va a estar trabajando y dedicando su vida a estudiar justamente a los que a los que nos mantienen en las sombras y mostrando un montón de de verdades algunas conclusiones como por ejemplo que ninguna parte de los textos sumerios afirma que los Anunnaki vienen de un planeta llamado Nibiru sino que Nibiru está nombrado pero esa asociación no está clara como Sitchin la quiera hacer parecer pero hay otro tema del que no pudimos hablar porque no nos dio el tiempo seguramente hagamos también una tercera parte de que sería la parte final de este tema pero bueno en esta segunda parte nos quedó un tema que era el de la creación del hombre un tema del que hemos hablado pero es un tema que que seguiremos hablando por mucho tiempo porque a medida que se descubren cosas que que alguien lance una nueva teoría siempre está bueno revisarlas sí y más habiendo ido a las a las fuentes ¿no? leído las fuentes en las cuales Sitchin se basaba y consultando también otros otros autores y otras traducciones también la historia de la creación del hombre toma otro otro valor ¿no? y especialmente con respecto al propósito de la creación del hombre el propósito de la misión de los Anunnaki en la tierra que está todo muy interrelacionado eso también es un tema que vamos a tratar hoy si todo el tema del oro era verdad o no si está escrito en las fuentes que los Anunnaki venían por el oro como afirma Sitchin ¿no? claro él en su teoría afirmaba que el oro lo usaban para su atmósfera que estaba en decaimiento que era una cuestión de vida o muerte para su planeta Nibiru y bueno vamos viendo como muchas cosas de la teoría original de Sitchin son revisadas sin por eso desprestigiar a Sitchin ¿no? pero vamos revisando cuestiones puntuales y viendo pudiendo aclarar que hay de cierto que está realmente escrito y bueno hay muchas cosas que quedan en el misterio o en la falta del entendimiento porque claro nos faltan herramientas falta que se descubran cosas sí obviamente hay un montón de detalles y cosas que nunca las vamos a saber a no ser que hagamos un encuentro con estos seres y también mientras va desarrollándose la humanidad vamos entendiendo más porque cuestiones de ADN hoy podemos leer textos antiguos sumerios y podemos entender que se está hablando de una cuestión de genética de manipulación del ADN esto en la edad media si lo hubiésemos leído no lo hubiésemos podido entender nunca entonces mientras la humanidad va creciendo también tenemos más herramientas sí absolutamente para el programa de hoy vamos a ir al Enuma Elish que es uno de los textos sumerio-mesopotámicos vamos a ir al Atrahasis que es otro texto sumerio-mesopotámico vamos a ir viendo distintos aspectos sobre todo en el Atrahasis que está muy relatada la creación del hombre sí y también vamos a hacer en la segunda parte del programa comparaciones con la Biblia para ver un poco cómo la Biblia tomó distintas cosas de los textos sumerios vamos a empezar con una partecita muy corta de Enuma Elish sí en la tablilla 7 habla sobre la creación del hombre en este caso Enki dice entre tejeré sangre y ensamblaré huesos suscitaré a un ser humano hombre será su nombre en verdad construiré al ser humano denominado hombre estará encargado del servicio de los dioses que ellos puedan estar en paz además los modos de los dioses alteraré con arte aunque igualmente reverenciados en dos grupos estarán divididos acá ya en una pequeña porción de la tablilla 7 de Enuma Elish tenemos un par de datos interesantes habla de para qué está destinado el ser humano para el servicio de los dioses y también hace diferencias entre los dioses mismos claro hay dos grupos que es el de que siendo todos anunaki está el grupo de los que gobierna y de los que trabajan digamos el de los los igigi que Sitchin dice que son los anunaki que mandan a marte para estar recuerden que Sitchin dice que el oro que los anunaki instaban el oro que había en este planeta para usarlo en su atmósfera como llevaban el oro hasta su planeta tenía una estación espacial entonces llevaban de la tierra hasta marte que tenía una estación el oro y después de de marte a su planeta cuando pasaba cuando entraba en nuestro cerca de la tierra en nuestro sistema solar le daban el oro y decía que los igigi eran los que habían puesto a trabajar ahí en la estación de marte según los textos por lo menos los que hemos revisado hasta ahora de los igigi simplemente nos dice que eran los trabajadores digamos los que mandaban hacer lo que vamos a ver ahora pasamos al Atrahasis que es la epopeya que cuenta al legendario noé bíblico que es Atrahasis o Siusudra la historia del diluvio claro esa historia contada miles de años antes por gente que estuvo que también se la contaron porque ya había pasado hace muchos años hace 13.000 años fue el diluvio recordemos bueno hablando de Atrahasis y la creación del hombre cuenta el Atrahasis que los Anunnaki llegaron a la tierra para realizar trabajos y como dijimos había dos categorías de estos los dioses líderes y los dioses trabajadores que eran los igigi y el texto dice así presten mucha atención cuando los dioses cuando los dioses hacían de hombres tenían que trabajar llevaban las cargas las cargas de los dioses eran demasiado grandes el trabajo demasiado duro demasiado problema los grandes Anunnaki hicieron que los igigi llevaran la carga de trabajo Anu su padre era el rey su consejero guerrero en Lil su chambelán Ninurta su canal controlador en Ubi los Anunnaki del cielo hicieron que los igigi hicieran el trabajo de carga los dioses tuvieron que cavar canales tenían que limpiar los canales las líneas de vida de la tierra los dioses excavaron el río Tigris y luego excavaron el Eufrates es decir que nos está diciendo claramente que nos hablan de cavar canales de excavación de lo que parece ser algún tipo de minería pero no nos habla en ningún momento de oro ni de que lo necesitaban para su atmósfera si nos habla de un trabajo cansador de minería de meterse adentro de la tierra de excavar canales pero no dice nada de oro trabajos puntualmente de ingeniería y también vamos a ver más adelante otro tipo de propósito ligado a lo que es las cosechas los jardines y los cultivos pero es importante rescatar que no está apuntando a ningún mineral en particular ni una misión única para o sea de venir a la tierra como una misión para salvar su planeta todo eso no está pero si está claro de que ellos venían acá en una misión que venían a realizar trabajos eso es algo que podríamos hacer una investigación aparte con respecto a este tema ¿no es cierto? si así es entonces el texto dice que después de mucho tiempo de labores de minería los Sikigi causaron una huelga ellos ya no querían trabajar más en esas pesadas labores entonces cuenta el texto resumiendo que van en grupo hasta la morada de Enlil el líder de la tierra y dice el texto ellos contaban los años de las cargas por 3600 años que llevaba el exceso se quejaron y se culparon mutuamente reunían sobre las masas de tierra excavada hagamos frente a nuestro chamberlain hasta conseguir que nos exima de nuestro trabajo duro es decir acá aparece el número 3600 el famoso que toma Sitchin para que vean que en algunos lados aparece no es un número que inventó de la nada pero también en otros textos sumerios cuando habla de las cargas de cuánto tiempo estuvieron trabajando habla de una cantidad de ciclos lo cual Sitchin dice que si cada de esos ciclos era 3600 y según otros textos sumerios los alumnos que habían venido hace 400.000 años si uno hacía una cuenta simple de la cantidad de ciclos que habían estado trabajando hasta la creación del hombre daba que al hombre lo habían creado hace 300.000 años esta cuenta la toman todos muchos sin saber de dónde viene esa cuenta que hizo Sitchin pero está bastante establecido en el mundo de la omnilogía y de los extraterrestres sobre todo de que el hombre fue manipulado genéticamente hace aproximadamente 300.000 años eso está muy establecido y está bueno también comparar qué datos tiene la la arqueología de esas épocas a ver cuál fue el cambio dentro de la cadena de la evolución natural supuesta a ver con qué coincide esos 300.000 años bueno vamos a continuar con este relato de la huelga la revuelta dice los Siguigi rodeaban la morada de Enlil los servidores de Enlil se ponen en alerta y despiertan a su señor Enlil se prepara para un enfrentamiento pero uno de sus servidores le dice que no debe temer a los Siguigi y le sugiere que convoque una asamblea de los grandes dioses en la asamblea se reunieron los principales dioses en la asamblea Anu el líder máximo sugiere que envíen un emisario a que se reúna con los Siguigi y escuche sus peticiones envían al emisario y cuando éste regresa le cuenta a la asamblea que los Siguigi se rehusaban a seguir realizando el duro trabajo en la tierra Enlil se enfurece y propone a la asamblea asesinar a un Siguigi lo cual sería una advertencia para todos los demás para que se amedrenten y regresen a sus labores pero se decide en la asamblea enviar a un emisario a hablar con los Siguigi el escogido fue un tal Nusku el cual al regresar de su misión informó a la asamblea dijeron cada uno de nosotros los dioses ha declarado la guerra hemos puesto fin a la excavación la carga es excesiva nos está matando nuestro trabajo es demasiado duro demasiado problema disculpa que te interrumpa yo creo que ahí Sitchin leyendo todo esto se va a haber preguntado qué es lo que están excavando qué están queriendo sacar de ahí creo que de ahí en lo que él imaginó en lo que él de ahí sacó el tema del oro porque realmente habla de eso pero no no especifica qué es lo que estaban excavando y esto es muy a mí yo lo leo y me hace acordar de todas las cuestiones gremiales de hoy en día en las cuales los que trabajan se quejan de su trabajo y piden a los superiores mejores condiciones y es como es casi la misma historia pero anda a saber cómo sería la mentalidad de estos ikigi con respecto a lo que era un trabajo forzado lo que era un trabajo digno si habría sometimiento de los trabajadores si cuáles serían las condiciones las diferencias sociales que habría entre los anunaki gobernantes y los demás enlil enlil vuelve a proponer matar a uno de los igigi la propuesta extrema de enlil no recibió el apoyo ni de anu ni de enki quienes reconocían que los igigi tenían derecho a quejarse ya que el trabajo que realizaban era realmente duro pero enki no sólo reconoció que los igigi tenían justificación en su reclamo sino que además ideó una solución crear un trabajador artificial que reemplace en sus duras labores a los igigi llevó a un a otro paso más no también algunos me acuerdo cuando hablaban del tema del oro y eso me decían si estos seres son tan avanzados y eso como no tenían máquinas o la tecnología suficiente como para no cansarse o realizar estos trabajos y la verdad es que no sabemos hasta qué punto qué tecnología tenían la capacidad de ir a otro planeta no no quiere decir que quizás tengan la capacidad de llevar todos los sus maquinarias todas sus maquinarias no sabemos en realidad todo eso pero bueno siguiendo el tema esto es lo que dijo enki velet ili la diosa vientre está presente vamos a crear un hombre mortal para que pueda llevar el yugo para que pueda llevar el yugo el trabajo de enlil que el hombre lleve la carga de los dioses velet ili la diosa de la matriz está presente dejemos que la diosa vientre fabrique descendencia y que esa descendencia realice la carga de los dioses llamaron a la diosa le preguntaron la comadrona de los dioses la sabia mami tú eres la diosa vientre para que seas la creadora de la humanidad creo mortal para que pueda llevar el yugo que sea él quien lleve el trabajo enlil deja que soportar la carga de los dioses es decir que nos está hablando claramente de que ellos tenían una misión una misión que se le habían cargado a enlil en la tierra y que querían sacársela de encima porque a los que habían puesto a trabajar en eso les resultaba muy cansadora y que que se les ocurre bueno a enki se le ocurre crear un ser o manipular un ser para que haga el trabajo por ellos le preguntaron a nintu la diosa si estaría dispuesta a encargarse del proyecto a llevar a cabo este ser y ella accedió el que se la denomine la diosa de la matriz sugiere como dice david kangá coroso en su libro la conspiración la conspiración del arcángel gabriel muy recomendado que esta denominación de que se llama la diosa de la matriz sugiere que estaba al tanto de los procedimientos genéticos relacionados con la fecundación in vitro o sea que tenía un conocimiento una especialidad algo que como dice ludmila nosotros hace 200 años leyendo esto no hubiéramos podido saber que estaba hablando de fertilización in vitro de fecundación in vitro recién ahora con la tecnología que tenemos y ya habiéndolo aprendido a hacerlo podemos darnos cuenta que estaban hablando de eso y la diosa dice voy a hacer una purificación mediante lavado entonces un dios deberá ser asesinado y los dioses pueden ser purificados por inmersión nintu sabe mezclar la arcilla con su carne y su sangre a continuación un dios y un hombre se mezclaron conjuntamente en arcilla vamos a escuchar el toque de tambor para siempre dejemos que un fantasma entre en existencia por la carne un dios déjenla proclamarlo como su signo de vida y que el fantasma exista para no olvidar el dios asesinado este es un pasaje lleno de o sea me genera muchas preguntas siempre que habla de la arcilla esto es algo que está tanto en este texto como en muchos otros el tema de la tierra la arcilla creemos que es una una forma de describir lo que tuvieron los que lo escribieron hace montones de años de algo que no podían comprender con respecto a la a la naturaleza de ese material o a qué se referían con la arcilla ¿no? y también revela que tuvieron que matar a un dios dice que lo inmolaron o sea un sacrificio a la deidad sí y que usaron ese material de su cuerpo que es sangre la sangre sabemos que lo usaron y tomaron el ADN pero lo raro de esto es que no es necesario para tomar el ADN de alguien y su sangre tener que matarlo se puede sacar sangre y sacar el ADN sin necesidad la otra pregunta sería si necesitaban cuánta cantidad de sangre necesitaban tanta sangre que necesitaron matarlo más allá de eso igual la inmoralidad del acto es clara sí sí totalmente y bueno de alguna forma Enlil se llevó la suya ¿no? es verdad antes estaba esta disputa de Enlil que quería mandarlo a matar para darle miedo a todos los demás como hacia la iglesia la orca ahí se muestra mucho la forma de pensar de esta de esta deidad de esta no de ese personaje en particular de Enlil sí yo creo que esa parte de la trajasis deja muy en claro esta diferencia que después Ichin remarca muchísimo tal vez la lleva al extremo de que Enlil era el malo y Enki el bueno digamos pero nosotros nos tendemos a pensar que tanto Enlil como Enki eran Anunnaki si tenían los mismos planes ¿no? solamente que Enki tenía a lo mejor la capacidad científica para resolverlo de otra manera y sacarle provecho pero no lo hace más bueno por habersele ocurrido esa idea sí bueno retomando un poco el relato sumerio aunque la creación del hombre fue un proceso estrictamente médico-científico el relato debido al contexto temporal y el esquema mental del relator o sea un ser humano de hace cuatro mil años es descrito como un proceso casi mágico en el cual se mencionan previas purificaciones rituales las cuales deben ser entendidas como el proceso de esterilización probablemente ¿no? sí hay algunas que son bastante claras que está hablando de eso de lavarse las manos de tener las manos limpias sí y bueno sabemos que habla de que se extrae genes de un Anunnaki y luego un dios y un hombre se mezclan conjuntamente en arcilla como dice en el primero séptimo y decimoquinto del mes se hizo una purificación mediante el abado un dios que tenía la inteligencia mataron en su asamblea Nintu mezcló la arcilla con su carne y su sangre se acusaron la carne también y el relato luego continúa y bueno después está el tema de cómo hicieron las diosas del nacimiento que estuvieron que el que Sitchin dice que se usó a una mujer simio el óvulo de la mujer simio el óvulo de una mujer simio el esperma y los genes de un joven Anunnaki que es el que y su sangre que es el que asesinaron el que sacrificaron aparentemente el nombre y eso lo metieron adentro de una joven Anunnaki una hembra Anunnaki que lo tuvo que parir y eso fue los primeros y esa fórmula es la que repitieron y hacían la verdad que lo que parecería ser clones o seres humanos iguales que esa fue el principio con siete diosas del nacimiento como la llamaban esos seres no podían tener relaciones no se podían reproducir eran híbridos eran híbridos algunos hablan de que tenían los dos sexos al mismo tiempo y luego viene una nueva manipulación en la que los manipulan genéticamente para que si puedan relacionarse y poder tener descendencia y así hacer mucho más rápido el proceso de creación de hombres que eran estos trabajadores que necesitaban eso es de acuerdo a la teoría sechíniana y muchos hablan de esto la mayoría están de acuerdo con Sitchin en esa parte algún detalle no pero respecto a esta manipulación no vamos a entrar en detalles en todo eso pero si está bueno esto hablar de de cuál era más el motivo porque eso es lo que tratamos de reflejar lo que decía Sitchin con el motivo y lo que dicen los textos como vemos lo más importante está que dijo Sitchin que fue para que los sirvan a los dioses para que realicen sus trabajos eso es verdad lo que se equivocó o inventó lo que quieran decir es respecto a que era para sacar oro para llevarlo a su atmósfera porque eso la verdad que no está en ningún lado entonces está bueno ir discerniendo encontrando acercándose lo más posible a la verdad según lo que dicen los textos recuerden esto estamos diciendo lo que dicen los textos sumerios puede llegar a ser puede estar incompleto puede ser distinto no sabemos la verdad vamos a la primera pausa te parece y cuando volvemos vamos a empezar a seguir un poco con la creación y eso pero mezclando con la biblia para que vean un poco más la mentalidad de estos seres porque nos crearon como nos crearon y como la biblia tomó todo esto para para bueno para hacerla para crear el texto bueno hay que hablar de la biblia de y de la comparación con los textos sumerios hay que decir que el antiguo testamento como muchos de ustedes sabrán se creó a partir de distintos textos sumerios la historia de noe del diluvio de la creación del hombre a partir de la arcilla de la torre de babel y tantas otras historias ya fueron contadas por los sumerios y mesopotámicos miles de años antes de que se escriba de esto existen innumerables pruebas ahora les vamos a mostrar algunas como por ejemplo que el enuma elish que significa cuando en las alturas que es como empieza el texto por eso se llama así que es el relato del génesis bíblico del génesis bíblico se basó se inspiró se copió como le quieran decir en este en el enuma elish sobre la creación del hombre y del mundo en el enuma elish la creación del hombre y del mundo y del hombre está compuesta por siete tablillas en el cual el hombre es creado en la sexta tablilla en el génesis la creación de dios dura siete días y el hombre es creado en el sexto día ustedes se piensan que esto puede ser algún tipo de casualidad vamos a analizar algunas partes de la creación del hombre si en el génesis 1 versículo 26 y 27 dice entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y creó dios al hombre a su imagen en imagen de dios lo creo este es un pasaje conocidísimo y controversial primero que nada porque con todas las manipulaciones que tiene la biblia hoy en día este pasaje no ha sido cambiado sigue estando en plural todas las evidencias de que estos textos hablan de diferentes dioses y no de un solo dios omnipotente creador del universo acá está claramente escrito nuestra imagen y nuestra semejanza después está el hecho de que la contradicción de pensar siendo dios entendido como la energía creadora infinita eterna y por tanto inigualable sería difícil imaginar que nosotros simples mortales de carne y hueso tengamos su apariencia su imagen está bueno compararlo con los relatos sumerios porque estos nos aclaran estas inquietudes nos cuentan que fueron varios dioses los que participaron en la creación en Kini Nursag entre otros que de hecho no era un dios sino una cantidad de dioses increíble en cuanto al punto de crear imagen y semejanza los textos mitológicos sumerios hablan en sus relatos de fijar la imagen de los dioses en el hombre fijar la imagen en el momento de su creación y bueno esta cosa de fijar sería esta manipulación o la incorporación de ciertas cosas del ADN de ellos en nuestro ADN y entonces todo empieza a cobrar sentido otra cuestión que se menciona en la biblia de la que podemos encontrar referencias en otras culturas es que el hombre se hizo a partir del polvo o la arcilla en el génesis 2 versículo 7 dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente en el poema de Atrahasis en que describe el procedimiento para la creación del hombre el que consiste en mezclar la sangre de un dios con arcilla entonces se inmolará un dios antes de que los dioses sean purificados mediante la inmersión con su carne y su sangre nintu mezclará la arcilla de este modo el dios y el hombre estarán asociados reunidos en la y a partir de este momento nosotros estaremos ociosos gracias a la carne del dios habrá en el hombre un alma que lo presentará siempre vivo después de su muerte esta alma estará allí para guardarlo del olvido después después de que en que hubiese amasado esta arcilla llamó a los anunaki los grandes dioses y a los higigui convertidos ellos también en grandes dioses que escupieron sobre la arcilla de este pasaje me llama mucho la atención que habla de un alma y yo siempre cuando se habla del tema de los seres que se crean en laboratorios de los clones y todas estas cosas de ciencia me pregunto qué pasa con el tema del alma y acá justamente habla de esto y dice que gracias a la carne del dios como a ese sacrificio de que estaban usando un material de un ser vivo existente digamos que gracias a eso iba a haber un alma en este hombre nuevo creado y que esta alma lo presentará siempre vivo después de su muerte es creo que de los pocos pasajes en los cuales habla de algo más espiritual o de lo que no tiene que ver con cosas bien materiales y y bueno cabe destacar también relacionándolo con esto que el popo el bu el texto uno de los pocos textos antiguos indígenas americano afirma lo mismo con respecto a la arcilla dice que era narra que el primero de los prototipos del hombre fue creado con arcilla por los dioses ah perdón y también cuando habla de esto de que estarán unidos en la arcilla nos está hablando de que tenemos una n en común con los extraterrestres si esto sería extenderse un poco pero tiene que ver posiblemente con la unión que hubieron entre estos dos planetas cuando se chocaron tiamat todo lo que tiene que ver con la cosmogonía sumeria que la simiente de vida se habría pasado a la tierra y de ahí había empezado a florecer entonces de ahí viene la compatibilidad genética entre dos especies de dos planetas diferentes eso como un dato más en cuanto al propósito de la creación del hombre que es lo que ya habíamos empezado a hablar con respecto a los trabajos que hacían los Anunnaki cavando y haciendo drenajes ríos y trabajando la tierra y que a muchos les puede pegar esto este tema porque al fin de cuentas es de donde salió esta raza para por qué más desde un lugar superficial no no hablando de lo espiritual ¿a cuál raza te referís? a la del hombre el propósito de su creación digamos ¿qué hacemos aquí? ¿a dónde venimos? ¿a dónde vamos? bueno en el génesis 2 versículo 15 dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase ni bien lo creó lo puso en el huerto para que lo labre y lo cuide después tenemos el poema el ganado y el grano antiguo mesopotámico ¿no es cierto? este dice en sus hermosas granjas la leche shum los anunnakis del duku se la bebían pero quedaban insatisfechos es pues para que se ocupara de sus hermosas granjas que el hombre recibió el soplo de la vida el eneluma elish enki dice en verdad construiré el ser humano denominado hombre estará encargado del servicio de los dioses que ellos puedan estar en paz ahí al principio ya hubiera una similitud ¿no? la de para escarín de Edén y el otro para que cuide sus granjas en el Atrahasis enki propone la creación del hombre para que se ocupe del trabajo de los iguigui dice pero existe un remedio para esta situación cuando hablaba del trabajo de los iguigui dado que la matriz está aquí que fabrica un prototipo de hombre será él quien cargue con el yugo de los dioses de los iguigui será el hombre quien cargue con su trabajo a la sabia mujer de los dioses a la experta mami serás tú la matriz que produzca a los hombres pues bien fabrica el prototipo humano que él cargue con nuestro yugo que él cargue con nuestro yugo impuesto por Enlil que el hombre asuma el trabajo asignado a los dioses y a partir de este momento nosotros estaremos ociosos o sea es claro que ellos tenían la tarea y se la quisieron sacar de encima poniéndonos a nosotros esa tarea yo me pregunto específicamente cuál sería esta tarea y si se ve que era material porque si lo podíamos hacer nosotros era una tarea completamente física que no requería ningún tipo de conocimiento ni manejo de tecnología de otro planeta me imagino yo a lo que voy es si este propósito ya habrá sido cumplido a lo largo de la historia de la humanidad en sus primeros años o tal vez no tanto o si hoy en día seguiremos siéndoles útiles a la misión tierra de los Arunaki luego de la realización del modelo humano de acuerdo con el proyecto de Enki dice el texto después Mami abrió la boca y se dirigió a los grandes dioses el trabajo que me habías encargado yo lo he realizado habéis inmolado a ese dios con su alma y yo os he librado de vuestra pesada tarea imponiendo vuestra labor al hombre cuando vosotros concedáis a los hombres el rumor de la pululación yo soltaré vuestra cadena y seréis libres está hablando de que o sea la diosa que hizo el primer prototipo le habla a los otros Arunaki y les dice cuando ustedes le concedan la capacidad de reproducirse a los hombres yo soltaré vuestra cadena y seréis libres era necesario ese paso para terminar de cumplir con la exigencia de los y me parece si luego si yo creo que eso que decís se trataba de que entre más tengan hombres tengan más fácil era cumplir la tarea luego en cuanto al proceso de ensayo y error en la creación del hombre que se repite tanto que se cuenta tanto perdón en los textos sumerios podemos ver como se repite en la biblia no voy a indagar en eso pero primero dice que existía el hombre después un capítulo después dice que no existía todavía hay como dos momentos de creación distintos recordemos que es un texto muy abreviado y es esa la o sea se puede entender esos pasajes de la biblia donde hay dos momentos de creación con los textos sumerios mesopotámicos que tienen todo esto de ensayo y error ajustes genéticos y más tarde también en el Popolú se habla de lo mismo de un proceso de ensayo y error en la creación del hombre pero no vamos a indagar en esto en esta oportunidad pero era bueno recalcar también otra de las cosas que tenía la biblia que tenían los textos sumerios bueno llegado a este punto vamos a hacer una aclaración sobre el nombre el término con el que se refiere el enuma elis a ese proyecto de hombre y es la palabra adamu que está inequívocamente vinculada con el nombre bíblico de adán el nombre de adán proviene del hebreo adam y significa hombre también rojizo o sangre o bien hecho de tierra la palabra adam proviene del hebreo adama que significa tierra adamu es por tanto el hombre de la tierra el terrícola de sangre roja el prototipo del adán bíblico también el hombre llamado en los textos sumerios como lulu amelu traducido como trabajador primitivo o trabajador mezclado o sea ya desde el nombre estamos si uno busca en el nombre del primer hombre o el nombre de nuestra nuestra raza encontramos el propósito y las descripciones de de cómo fue hecho si si chin es una de las cosas muy buenas que hace con los nombres como relaciona los nombres hace un trabajo muy bueno respecto a esto como identifica los nombres los orígenes y cómo los combina para darle un sentido que se entienda no entonces como veníamos diciendo según Sitchi nos crearon para sacar oro esto no está en ningún lado si está que nos que nos nacimos para ser en ese momento por lo menos servidores de ellos y les quiero leer algo de la tablilla 7 del enumalish que habla claramente sobre el motivo la descripción de cómo querían a la humanidad y esto nos conecta con el próximo programa de la semana que viene que tiene que ver con los sacrificios rituales y el otro lado la otra cara de los anunaki la que Sitchi en sí nunca habló muy poco nunca denunció que es su lado más oscuro entonces les voy a leer una parte de la tablilla 7 del enumalish que es una descripción muy triste de cómo querían a la humanidad o cómo nacimos como raza que dice así plázcale apacentar a los de la cabeza negra que era como le decían a los sumerios sus criaturas que hasta el fin de sus días sin negligencia ellos aclamen sus caminos plázcale instituir para sus padres las grandes ofrendas de alimento sus sustentos se les proporcionarán se atenderá sus santuarios plázcale hacer que sean olidas ofrendas aromáticas que éstas hagan que se regocijen sus santuarios plázcale ordenar a los de la cabeza negra que les tengan temor que los vasallos tengan siempre en la mente a su dios y que la palabra suya hagan aprecio de la diosa que ofrendas de alimento sean llevadas a sus dioses y a sus diosas sin negligencia que ellos sustenten a sus dioses que mejoren las tierras de sus dioses que edifiquen sus sagrarios que los de la cabeza negra sirvan a sus dioses creo que está muy claro el trabajo de los primeros hombres en la tierra en las primeras del origen del hombre fue la verdad un origen bastante oscuro del cual está la gran pregunta que se hace entonces hoy en día ¿nos hemos librado o no? creo que con este capítulo quedó muy claro el propósito de la creación del hombre para las vistas desde el punto de vista de los Anunnaki por supuesto que ellos fueron parte de o sea fueron como una herramienta del universo en sí para que un montón de almas experimentaran la vida en la tierra ¿no? este tipo de acontecimientos no ocurren sino de alguna manera están destinados a ocurrir entonces separar por un lado lo oscuro de esta de este objetivo con la posibilidad que se nos dio ¿no? como conjunto de almas que vinieron a experimentar en esta tierra y hablando de la historia del hombre si este propósito fue cumplido si seguimos sirviéndolos de alguna manera yo creo que en un principio era muy claro los dioses estaban de carne y hueso ahí ellos los servían y les daban las ofrendas y las ofrendas no era algo simbólico como se puede interpretar desde el punto de vista religioso era algo totalmente material y la cantidad y cantidad de templos monumentos casas y todo lo que se edificó con mucho sudor y lágrimas durante toda la historia de la humanidad en un principio eran realmente la morada de los dioses realmente el lugar para hablar con ellos y recibir las instrucciones y después cuando se empezaron a instaurar las religiones todo esto se convirtió en religión se instauró el culto y esto se convirtió no fue no 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 permaneció igual pero es claro como seguimos de una manera a través de las religiones sirviendo a estos propósitos y especialmente en este texto que leía Leonardo recién cuando decía de plazca le ordenara a los de cabeza negra que les tengan temor el adoctrinamiento a través del dominio a través del temor eso es algo que está patente hoy en día con las religiones y por eso es que nos gustaría que se desenmascaren algún día esa es mi conclusión no sé que tendrás para comentar vos Leonardo respecto a todo esto que estuvimos hablando hoy y algo que puede ser bastante negativo digamos si uno se le pone a pensar que una raza nazca para un motivo tan bajo si no sé como de otra forma de decirlo para algo tan tan poco tan trivial tan trivial para para ser menos que otra raza para claro para servirlos pero uno tiene que entender que todo pasa por algo y también la raza humana después demostró que que podía ser mucho más que eso que estaba para otras cosas y y creo que eh de alguna forma u otra eh como bien vos decías todo pasa por algo y si fue así por algo fue y lo importante es que hacemos hoy con este conocimiento y esa es la idea un poco del programa que cada vez haya más gente que sepa del tema que lo entienda porque al fin de cuentas siempre es cuando uno se hace consciente de las cosas uno puede eh cambiarlas puede mejorarlas eh puede superarlas y creo que falta mucha conciencia del tema y admitir cuál es el verdadero origen del hombre porque una vez que conocemos el verdadero origen del hombre si podemos cambiar si podemos entender de dónde vienen un montón de nuestros problemas y también de dónde eh y también pensar a partir de esos nuevos eh digamos con esos nuevos conocimientos que son herramientas cómo mejorar para futuro estamos evolucionando sobre todo tecnológicamente de una forma muy avanzada eh tenemos tecnología para destruirnos a todos nosotros pero también tenemos tecnología para vivir como reyes todos hoy en día hay mucha gente pobre eh mucha gente que no vive bien y eso también es una muestra de lo poco que hemos evolucionado como raza y creo que eso es una muestra de una prueba de de que lo que nos pasó es por culpa de estos seres que hay detrás de todos los accionares de todas las acciones de los Anunnaki que es lo más difícil de entender de todo esto es por qué hacían lo que hacían hay registros de las cosas que hacían pero lo que no sabemos es por qué lo hacían eso es lo más difícil es muy difícil meterse en la psicología de una raza que conocemos casi indirectamente y bueno la idea de este programa es puntualmente como la tercera parte es terminar de entender cuál era la verdadera cara de los Anunnaki esta pregunta son buenos son malos eh y también está bien endiosarlos como lo hacía Sitchin o cuál es la verdadera cara de Shabé cuál es la cara de aquellos que nos han presentado como Dios es un poco difícil puede parecer al principio pero es cuestión de leer las fuentes y leer la historia y darse cuenta que la realidad es un poco más cruel de lo que pareciera sí en este programa como han podido observar los oyentes más antiguos hemos tocado muchos temas no sólo el tema de los Anunnaki también hemos ido a otros misterios de la humanidad pero que todos tienen que ver y están reflejados y tienen un origen en común con estos seres como hemos dicho no son los únicos seres que han visitado nuestro planeta no son los únicos extraterrestres de los que tenemos conocimiento pero sí son los que más documentado está su participación su involucración y para mí es también los que más participaron los que más influencia tuvieron desde nuestro avance como civilización a todo el desarrollo de nuestra historia y muchas cosas que pasaron gracias o por culpa de ellos y se puede rastrear muy puntillosamente esto entonces más allá de que si los grises los pleyadianos o todas las cantidades de razas que pueden contactar y los mensajes que puedan tener para nosotros a nosotros puntualmente nos interesa entender por qué la asociación humana es ahora como es y cómo eso lo encontramos en nuestro pasado en nuestro origen así es por eso hoy vamos a hablar de otro de los rasgos de los cuales Sitchin no habla por eso desde el primer día nosotros dijimos que era hablábamos de la teoría de los antiguos astronautas y también de posteriores revisiones y de distintos autores hay otros autores que indagaron un poco en un aspecto de la personalidad de estos seres que Sitchin no estos aspectos tienen que ver con su deseo de ser alabados y de que se realicen sacrificios o rituales o sacrificios rituales como lo llaman algunos a su favor el tema de los sacrificios lo podemos ver en muchísimas culturas de distintas épocas todas de la antigüedad de antes de cristo podemos ver en distintos continentes tanto en américa como en todo lo que tiene que ver con el medio oriente se realizó muchísimos distintos tipos de sacrificios rituales también algunos les sorprenderá saber que en la biblia también hay muchísimo de esto y de eso vamos a hablar también un poco hoy entonces tenemos esto tenemos esta pregunta por qué las distintas civilizaciones del pasado de la antigüedad que estaban tan relacionadas con los dioses y decían que los podían ver que los podían adorar por qué tenían que hacer estos sacrificios incluso llegando al extremo como pasaba que si no me equivoco los mayas sacrificios humanos que ya era como llevarlo al extremo hay muchísimo de sacrificios humanos y la pregunta también es cómo se aprendió esto cómo es que la humanidad aprendió a hacer sacrificios fue una orden fue un adoctrinamiento les surgió de manera espontánea qué significaba para la persona de Mesopotamia hacer un sacrificio qué significaba para el egipcio en el templo Arra es muy interesante y hoy en día con nuestra mentalidad posmoderna podemos pensar que hacer un sacrificio ritual no tiene ningún sentido o nos puede parecer como algo asociado a lo que es el pensamiento mágico la superstición la ignorancia de las épocas pasadas uno puede atribuirlo a diferentes cosas pero nos gusta tener una mirada más literal y racional y tratar de meterse en estas situaciones y ver qué es lo que conseguían y cómo es que los dioses los llevaban y les explicaban cómo tenían que hacer estos rituales y ahí es cuando podemos ver qué función tenían esas cosas en las sociedades y la pregunta que más nos intriga es para qué les servía esto al Sanunaki así es entonces como dijimos en el programa de hoy uno de los temas que vamos a tratar es el de los sacrificios rituales sabemos por los textos sumerios que nos crearon para trabajar en labores de minería para labrar la tierra también pero no nos explica por qué usaron a los hombres para que les rindamos culto lo que sí queda claro gracias a los textos sumerios es que fue por iniciativa de los Sanunaki que esta práctica se dio se llevó a cabo y no de los humanos no fue una cuestión espontánea de los humanos en el programa de hoy también vamos a ver que el método que usaban los Sanunaki para doctrinar consistía en causar una plaga o malestar al hombre exigirle rituales o sacrificios y luego darle la solución eso es lo que vamos a desarrollar en el programa de hoy tengan en cuenta esto y vamos a ver un poco de la Biblia y un poquito de textos sumerios y lo que dicen algunos autores respecto a esto que es un gran enigma del cual Sechino habla por qué los dioses le pedían a sus hombres que hagan sacrificios rituales porque era tan importante para ellos bueno algunos pasajes bíblicos en los que nos hablan de estos sacrificios rituales por ejemplo cuenta el libro del éxodo que tras la revelación Moisés erigió dos estelas en círculo hizo allí sacrificios en honor a Yahvé en el génesis nos cuentan que Jacob nieto de Abraham se acostó a dormir en una piedra y soñó con una escalera por la que descendían los ángeles y se le apareció Dios y le prometió descendencia tras el sueño se despertó y dijo así pues está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía qué terrible este lugar esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo Jacob tomó la piedra que se había puesto para dormir y la erigió como estela y derramó aceite sobre ella es decir realizó un ritual a partir de esta visión divina que tuvo o sea se dio cuenta primero se dio cuenta de que estaba en un lugar de los dioses Sitchin habla de este de este hecho y se centra en que dice que Jacob estaba en algún lugar donde salían y entraban naves de los Arunaki y como al darse cuenta de esto dijo ah entonces tengo que hacer un ritual un sacrificio ritual qué terrible es este lugar dijo si eso se refiere a los ruidos casi a las naves según Sitchin bueno después tenemos después del diluvio la famosa historia del diluvio Noé después de descender del arca lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio a su dios entonces edificó Noé un altar al señor tomando de todo cuadrúpedo limpio y de toda ave limpia ofreció holocaustos sobre el altar esto está en Génesis 8 versículo 20 el texto sumerio que es como el que completa esta historia nos cuenta que los dioses al oler al percibir este holocausto esta esta ofrenda acudieron como moscas al lugar porque hacía tiempo que no recibían estos sacrificios porque estaban en sus naves viendo el diluvio y después de eso vieron que Noé les había hecho un sacrificio y fueron corriendo prácticamente entonces estos estos pasajes denotan esta especie de necesidad de estos sacrificios o de una especie de adicción como una urgencia por recibirlos así es hay que destacar Noé lo primero que hizo después de estar en el arca en el submarino durante tanto tiempo lo primero que hizo es hacer un ritual sacrificio miren que adoctrinaba que adoctrinaba que estaba la gente que sabían que eso era lo que tenían que hacer incluso después de que no los hayan salvado los dioses Abraham también tiene una participación con esto a él es más a Abraham le piden que sacrifica a su hijo a su único hijo encima hasta que apareció el ángel del señor y le dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ahora conozco que temes a Dios ya que no me has rehusado tu hijo tu único entonces Abraham alzó la vista y miró y es aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral Abraham fue tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo cómo cómo puede estar de alguna manera lavada la cabeza de una persona para porque te lo dice tu Dios sacrificada a tu único hijo es que bueno imaginate si vos tenés una visión sobrenatural en la que te aparece un ser un divino y te dice que hagas algo porque si no te va a pasar tal o cual cosa se ve que el contacto era muy fuerte y esto fue como la última prueba una prueba enorme que le pusieron a Abraham como para testearlo a ver qué tan fiel era qué tan sumiso era incluso le hizo un le hizo un ritual sacrificio un sacrificio ritual como que le perdonaron a su hijo pero a cambio de todas maneras tenía que hacer el sacrificio no especifica pero él lo hizo o sea más allá de todo no se contentó con haber pasó la prueba sino que fue y hizo un sacrificio ritual después tenemos en el Levítico es el texto bíblico más especializado en rituales y sacrificios también en el Éxodo se hablan de muchos procedimientos como por ejemplo mojar con sangre los cuernos del altar cosas así está muy detallado todo lo que tiene que ver con la vestimenta especial que los sacerdotes y levitas tenían que usar la mesa cómo tenía que ser cómo se ponían los panes ácimos los panes sin levadura el arca sagrada hay hasta medidas perdón hay hasta medidas sí hay medidas y procedimientos puntillosos el arca sagrada donde se depositarían las tablas de piedra del decálogo el altar del incienso el altar de los holocaustos con cuernos en cada uno de sus esquinas las fuentes de bronce como debían ser es muy o sea si uno lee la biblia y todas estas partes especialmente el levítico y el éxodo va a encontrar demasiado detallado todo este tipo de cosas y bueno eso es señal de que era importante seguir las instrucciones que fuera realmente un ritual así es ahora vamos a ver que dice por ejemplo el autor David Kanga Coroso de por qué tantos detalles cosas tan específicas también dice David Kanga Coroso que el tema de los cuernos que vos nombrabas es porque los dioses Anunnaki usaban cascos con cuernos o tocados con cuernos que se pueden ver a representaciones sumerias si quieren al finalizar el programa subimos a una imagen hay muchas representaciones sumerias es más la mayoría se los ve con un con algo como unos cascos o algo en la cabeza con forma de cuerno si Chin lo que hace es relacionar el cuerno con el toro con la era de Tauro dentro de las eras zodiacales que se iban repartiendo los Anunnaki para reinar así como la serpiente representaba a cierto líder el toro también representaba no me acuerdo si era Enlil o quién si el toro era Enlil y la serpiente Enki pero bueno también no solo la Biblia habla de esto es más lo que más habla son los textos sumerios pero hay tantos que ponernos a leer y leer distintos relatos de sacrificios rituales nos parecía un poco innecesario así que vamos a hablar de poco Lugalbanda Lugalbanda es una persona este es un relato sumerio que se da en una cueva montañosa está datado hacia el 2100 antes de cristo hace 4000 años el cual nos ubica en el contexto de los antepasados de Gilgamesh se acuerdan de Gilgamesh el tres cuartos divino que quería alcanzar la inmortalidad de los dioses bueno su abuelo era Enmererkar y su padre era Lugalbanda el personaje principal de esta historia el relato es largo y cuenta como a Lugalbanda lo habían abandonado en una cueva a que muera y lo habían dejado con algunos alimentos para que muera de una manera digna es largo pero bueno vamos al centro del relato el centro del relato es que los dioses lo salvaron y luego se le aparecieron en un sueño mientras que él estaba en la cueva y le dieron instrucciones para Lugalbanda le dijeron que tenía que ofrecer en holocausto animales ser un sacrificio ritual luego se despertó cuentan que cazó un toro que tomó su daga que lo tomó y lo sacrificó dice que vertió la sangre de los animales en una vasija para que su olor suba al cielo y el texto dice el banquete fue preparado las libaciones fueron vertidas cerveza negra cerveza clara vino para endulzar el paladar Lugalbanda vertió agua fría de libación puso el cuchillo en el cuerpo de las cabras y rostizó las entrañas él dejó que el humo se elevara como incienso puesto en fuego de modo que an enlil enki y nursag consumieron la mejor parte de las ofrendas preparadas por Lugalbanda es decir nos da detalles específicos de como fue ese ritual y como lo consumieron si eso es una parte muy interesante para analizar el olor algunos hablan de que olían ese humo como si fuese un incienso que eso de alguna forma estos dioses les agradaba hay mucho detalle hay que hablar del lado oscuro de los saunaki ustedes se preguntarán pero yo todo lo que escuché de los saunaki era que que nos dieron el conocimiento que nos dieron la civilización que nos enseñaron distintas cosas que nos dieron tecnología que hoy en día recién se está descubriendo y eso es verdad pero también es verdad que los saunaki tenían una adicción una adicción a los sacrificios rituales una adicción a ser venerados a ser exaltados a ser tratados como dioses siendo nada más que seres de carne y hueso por lo menos lo que nosotros pensamos ahora vamos a ver que otros piensan distinto otros autores piensan distinto otros investigadores pero los saunaki tenían una forma de actuar que está registrada muy bien en la biblia sobre todo cuando habla del dios ya ve y también en los relatos sumerios en muchos de los relatos sumerios no en todos porque algunos enaltecen a los saunaki y en otros cuentan sus sus actuales más bajos sus miserias digamos que es que los saunaki tenían una forma de actuar que era consistía en enviarle un mal que no tenía al hombre causarle un mal al hombre pedirle un sacrificio que lo venere y darle la solución de esta manera adoctrinaban a la población a que no vivan libres porque tenían que venerar a sus dioses tenían que vener a sus dioses para que no haya sequías tenían que vener a sus dioses para que todo ande según dicta la naturaleza si no si no lo hacían la naturaleza no actuaba de forma normal los ríos se secaban no crecían las hierbas no crecía todo lo que normalmente pasaba no se realizaba y esto es era un actuar totalmente atribuible a los saunaki entonces nos preguntamos que motivo hay detrás de unos seres que tienen la tecnología para viajar a otro planeta a conquistar otro planeta a la necesidad de ser venerados de ser y peor que eso es la necesidad de estos sacrificios rituales que tenían tantos detalles ¿no? tantos específicos cosas específicas no solo lo que tiene que ver con rituales sino también lo que tiene que ver con construcciones todas las construcciones de templos se hacían para recibir los favores del dios incluso los dioses le pedían y les decían yo voy a volver me acuerdo mucho con Marduk había pasado que Marduk se había ido no me acuerdo ahora de qué pueblo y volvía si le hacían un templo así con tales medidas con tal esplendor eso es una parte como complementaria del tema de los sacrificios también está el hecho de que en los primeros tiempos en los cuales la humanidad estaba en contacto directo con los Anunnaki las ofrendas que les daban los alimentos que llevaban a los templos a la parte más sagrada del templo en el cual solamente podía pasar el sacerdote máximo por así decirlo esos alimentos y esas ofrendas eran realmente consumidas por los Anunnaki no era algo que ellos dejaban ahí simbólicamente o como dice este texto que les leímos los Anunnaki probaron la carne que había cocinado de manera ritual Lugalbanda de a ratos uno puede leer esto y pensar que esto se está yendo casi a una receta de gastronomía como nosotros nos gusta que se haga así y que durante el rito vos estás reconociendo que nosotros somos los dioses y estás humillándote ante nosotros y nosotros vamos a alimentarnos de eso es para mí es muy complejo pero todo tiene que ver y lo que vos decías Leonardo sobre esto de enviar males causarle males a la humanidad y después explicarles cómo tenían que hacer para recibir la gracia de los dioses de la naturaleza porque ellos controlaban toda la naturaleza esto me hace acordar a como hoy en día se manejan los políticos es exactamente igual los políticos al menos muchos no trabajan realmente para favorecer el estado del pueblo sino que conservan algunos males y les explican qué tienen que hacer y les dan como ayudas para contentarlos y seguir teniéndolos adoctrinados y de la misma manera fieles a ellos mismos dependientes dependientes pero nunca los liberan del todo ni los ayudan de manera genuina sino que es como te doy esto vos tenés que hacer esto a cambio y si me votás en este caso vas a tener mi favor y si me votás no vas a tener esto no vas a tener lo otro que te doy y me parece que en esa época era muy parecido y a través de este sistema de adoctrinamiento que incluía los sacrificios rituales las construcciones de templos la predicación lo que se llama la evangelización es parte de este proceso de adoctrinamiento los trabajos que hacían incluso las guerras si el dios decía que había que conquistar a tal zona había que hacer una guerra y la gente iba y lo hacía si le interesaba estratégicamente o quería competir con el dios del pueblo de al lado iba a causar una guerra para para que se pelearan entre ellos diciendo quien era el verdadero dios y eso pasa hasta bien día para mi todo esto es parte de una especie de una especie de lavado de cabeza un lavado de cerebro yo no me quedaría con la visión estricta de lo que vos seguramente cuentes un poco más adelante sobre como los arunakis supuestamente se alimentaban de estos sacrificios de manera energética para mi es mayormente una herramienta que ellos desarrollaron que es como un trabajo muy puntilloso y que llevaba muchos años muchas generaciones de instaurar en una humanidad que recién empezaba todo el sistema de culto y que eso tuviera un sentido un significado y que realmente ellos vieran las mejorías después de hacer estos rituales que realmente vieran que que servía de algo venerar a tal o cual dios ni hablar del éxodo de los judíos los egipcios tenían sus dioses los judíos tenían su dios y fue una guerra entre estos dos dioses en la cual a través de la liberación de los judíos de su esclavización es como que se los metieron en el bolsillo el dios de los judíos se los metió en el bolsillo a todos y dijo bueno yo los liberé les prometo una tierra les prometo todo esto a partir de ahora se instaura una religión y un culto muy fuerte que es lo mismo que pasa con cualquier otra religión hay una una fidelidad y una aceptación de todas estas órdenes todos los rituales todas las cosas que hay que hacer lo que hay que creer como hay que entender el mundo con quien hay que pelearse es una una sumisión total a los deseos de un dios que bueno si uno va viendo no es lo que dios debería ser lo que todos dentro de nuestra mente y nuestro corazón tenemos como la idea de dios eso sería como mi mi punto de vista sobre esto ajá david kangacoroso en su libro la conspiración del arcángel gabriel el cual recomendamos ampliamente el proceso ritual no era el simple acto de degollar un animal y ponerlo al fuego no el culto ritual era en sí mismo un proceso minucioso detallado y complejo que demandaba cierta experiencia y fue por eso que los dioses instauraron los sacerdotes que eran los expertos en la manera correcta del culto ritual esto nos lleva a la teoría de algunos investigadores de que los anunnaki se alimentaban por decirlo de alguna manera energéticamente del miedo y el terror de los humanos de la frecuencia en la que vibraban los humanos cuando estaban bajo estas situaciones como por ejemplo matanzas hambrunas guerras epidemias también muchos afirman de estos investigadores como perceriza que son seres que se mueven en dimensiones que nosotros no podemos percibir y que para mater y esto es de de david david kangá dice que para materializarse en esta tercera dimensión estos anunnaki necesitaban de los sacrificios rituales para mantenerse visibles como una especie de cámara hiperbárica pero yo leyendo esto si ven algunas cosas tenían más sentido que otras a mi manera de pensar yo me pregunto si ellos necesitaban los sacrificios rituales para poder estar en esta tercera dimensión o que nosotros lo podamos ver como hacían entonces los labores de la minería sin nosotros o porque no les importó nuestra destrucción con el diluvio sin iban a tener quien los adore se entiende como hacían para hacer los trabajos de minería sin tener sin nadie que los adore y los haga estar ahí presentes me explico porque los testes sumerios dicen que nos necesitaban para eso no para que los adoremos para labrar la tierra no para que los adoremos entonces para mi eso de que de que ser una forma de alimento no me termina de cerrar si puede ser que se hayan vuelto adictos a estas prácticas si hay una realidad de que existe esto de ser consumir energéticamente ciertas energías pero eso puede que ellos lo hayan hecho conscientemente o inconscientemente y nosotros la humanidad también se alimenta y alimenta las energías que percibe claro las entidades la gente que va a ver una película de terror alimenta el terror y a lo mejor si una persona claro y no lo sabe y a lo mejor una persona que es envidiosa está alimentando eso y así con todo existen personas que se regocijan cuando otra persona está sufriendo y esto es lo que hacían los Arunaki muchos en muchas situaciones pero esto es algo que me parece que es una característica natural de cualquier persona sea Arunaki Pleiadiano humano de donde sea de que bueno tenemos nuestra parte energética que que está muy hecha de lo que es las emociones y la mente entonces eso es como un plano aparte que funciona y es verdad seguramente ellos se rehusijaban cuando hacían estos sacrificios sacrificaban a un ser humano sin embargo para mí esto no termina de explicar por qué la necesidad y tan detallista de estos sacrificios rituales yo creo que todavía nadie elaboró una teoría que que a mi forma de pensar cierre en cuál era la necesidad de hacer estos sacrificios rituales porque si bien el tema de las guerras y de esta forma de adoctrinamiento de darle el mal y todo eso en algún punto es entendible en el sentido de que lo hacían para mantener a los hombres dependientes de ellos para que los adoren para que no sean libres sin embargo todo eso no tiene nada que ver con una necesidad de hacer un sacrificio ritual con un animal con lo que fuere tan detallista y o sea qué provecho podían llegar a sacar ellos de eso bueno a lo mejor es como si fuese que ellos saben por ejemplo hoy en día no existe la ciencia del adoctrinamiento o la ciencia de como en inception o sea meterle una idea en la mente en la parte más inconsciente de una persona a lo mejor ellos saben que se necesita inventar un número de reglas sin sentido sobre cómo cortar un animal y cómo cocinarlo y qué sé yo cómo poner un altar y eso saben que en la práctica y con la sangre también a lo mejor la práctica de esos rituales generaba lo que ellos estaban buscando es difícil meterse en la psicología de una raza que prácticamente no conocemos pero bueno creo que todos estos autores y mismo las ideas que podemos llegar a tener nosotros acá van abriendo el panorama y haciendo entender la naturaleza tan tan oscura de ellos sí porque coincido es esa la conclusión o por lo menos lo que nos ha quedado registrado también está el tema este de que no sabemos ni de dónde vienen ni cómo piensan qué cultura traerán no sabemos mucho y por eso hasta que no haya un gran contacto no nos vamos a poder sacar estas dudas tampoco no sé si sería bueno realizar ese contacto también una duda que a mí me me genera cuando investigo toda esta parte es yo creo que de alguna forma u otra fueron expulsados de aquí o decidieron irse porque si no no tiene sentido de cómo desaparecieron de de la vida cotidiana del hombre de tal manera incluso cuando no había tecnología como para para grabarlos o para sacarle fotos hace mil años tampoco estaban presentes si la presencia bajó un montón de alguna forma u otra algo pasó fue una decisión tuvieron una guerra con otra raza no lo sabemos hay algo que nos falta eso es una parte de lo que muy pocos autores hablan y habría que tratar de encontrarle una respuesta a eso también el problema es que está poco poco documentado hay pocos textos o civilizaciones que nos hayan dejado ese ese conocimiento no ese atestiguamiento de qué es lo que pasó y bueno creo que vamos yendo hacia el final del programa y tenemos que hacer la conclusión con respecto a estos temas tan profundos y difíciles yo la verdad que recomiendo leer mucho sobre los textos donde está explicado esto porque recién leyéndolo uno puede empezar a imaginarse cómo era la situación en ese momento en ese pasado también recomiendo leer muchas opiniones distintas y tener extremo cuidado cuando dentro de las teorías se empiezan a meter temas de los cuales no sabemos mucho por ejemplo tema dimensiones cuando tenemos una teoría con bases y con historia y todo y empezamos a hablar de las diferentes dimensiones y no sabemos realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de dimensiones porque si hablamos de la física desde la física las dimensiones son otra cosa si hablamos desde la espiritualidad no podemos estar negando lo que es la biología una persona un ser un extraterrestre que tiene un cuerpo biológico que nació con tal fecha antropomórfico antropomórfico sea del planeta que sea sea intraterreno no importa si uno tiene un cuerpo es innegable esa realidad lo que puede pasar es que uno pueda con su conciencia con su alma viajar en astral aparecerse en diferentes lugares pero siempre va a ser una cuestión sutil van a ser apariciones en el plano de lo astral no pensemos que un cuerpo biológico se puede aparecer y desaparecer en un espacio concreto porque esto es negar todas las leyes de la física no podemos negar las leyes y decir que un cuerpo biológico se alimenta del sacrificio que está haciendo el humano del sufrimiento que el humano está haciendo que está teniendo esto es negar la realidad del universo de que los seres vivos se alimentan de materia y cada especie tiene sus características de con que se alimenta no podemos pensar que los Anunnaki para manifestarse en el 3D necesitaban de los sacrificios rituales porque eso no tiene ninguna lógica tenemos un montón de conocimiento tanto de espiritualidad como de física para poder darle otra mirada a esto esa es como mi alerta personal buenísimo lo que quería decir sobre ese tema que vos decís es que eso no quita que si puede ser que estos seres sean Anunnaki o de otro planeta pueden vibrar de una forma en que nosotros no los podamos ver y cuando vibramos en esa frecuencia si los podamos ver o tengamos la mente conectada digamos de alguna manera como conozco mucha gente que le ha pasado como hay muchos testimonios de ovnis que están ahí pero no los ven y salen con infrarrojo eso son cuestiones físicas claramente pero también tecnología no solo con los ovnis sino con los extraterrestres mucha que ahí entra en la duda de estará ahí realmente será un ser encarnado o será una entidad que uno nada más la puede ver cuando digamos se conecta con esa frecuencia como como si uno tuviese una especie de como telepatía pero visual no sé como que nombre tiene una percepción una conectarse con digamos uno cuando escucha una radio va sintoniza distintas frecuencias pero si uno está escuchando la 103 m la 102 no significa que la 102 dejó de existir sigue emitiendo uno puede percibir más cosas puede pasar con los extraterrestres claro pero justamente si el extraterrestre tiene cuerpo físico lo vas a percibir porque está vibrando en la frecuencia del cuerpo físico a menos que use tecnología con las leyes del universo para hacerse invisible para lograr un engaño al ser humano ahí puede ser que desaparezca si no yo tendría a pensar que son cosas que el ser humano a lo mejor percibe con sus otras capacidades tal vez transpersonales con sus capacidades sutiles y que como no sabe que existen piensa que es algo que está pasando en el plano de lo físico pero es imposible eso es lo difícil saber darse cuenta cuando es algo que está físico cuando o cuando es algo que está en lo que tiene que ver con las entidades con el astral con el astral y con distintas cosas que son muy difíciles de explicar sin lugar a dudas es mucho más lo que como les venimos diciendo lo que no sabemos de lo que sabemos es muy poco lo que sabemos por eso son todas teorías porque verdades sobre esto hay muy pocas o sea verdades irrefutrables entonces sigamos investigando hagámosnos conscientes de de todo esto del pasado porque la idea de este programa y la de muchos investigadores es que al hacernos conscientes de de que nos visitaron de que nos hacían hacer tal y cual cosa de que nos adoctrinaban es liberarnos de eso porque el conocimiento es poder y si uno se libera de lo que lo ata puede ser libre y puede evolucionar y puede mejorar esa es la idea y bueno la tarea que tiene el ser humano en este en este siglo en este milenio gracias a todos nos vemos en el próximo Origen Anulak Gracias por ver el video Gracias por ver el video.